¿Cuál tratamiento sugieren para el futuro de esta paciente? En el recto y el resto del intestino y la vía digestiva alta sin enfermedad. ¿Cuál tratamiento? 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 Tiene 29 años y biológico, ¿no le empezamos de una vez biológico, doctora Pilar? ¿Usted cree que le empezaría de una vez biológico? La paciente tiene 29 años. Bueno, si previamente no había estado tratada, es una posibilidad. Lo cierto es que hoy en día la anastomosis adrenal con reservorio es una técnica de los años 80, cuando no se podía hacer un control endoscópico como el actual, cuando no había tratamientos tópicos como hay ahora, cuando no había biológicos, cuando el uso de inmunosupresores no estaba generalizado. Primero hay que tener claro si ese recto es recuperable o está absolutamente claudicado, pero si es recuperable y con 29 años, yo creo que sí puede tener una opción al tratamiento tópico, intensivo e incluso biológico. Para el doctor Fiocchi, muchas gracias por las charlas excelentes. Venimos de Costa Rica y venimos muy impresionados de la calidad del Congreso. ¿Qué pasó con los niños que estaban haciéndole estudios que tenían crón severo en Estados Unidos? La Universidad de Miami empezó hace dos años tratándolo con huevos de lombrices de cerdo. Yo recuerdo que hubo incluso una publicación hace años, creo que era una alimentación. Hace dos años se presentó y desde entonces yo no he vuelto a oír nada en ningún congreso, quizá se me ha escapado, pero me parece que no ha habido nada, ninguna novedad más. ¿Alguna pregunta más? Aquí, por favor, el doctor. Gracias. Una pregunta para la doctora Amy Leitner. Quería preguntarle de su experiencia, o la experiencia que hay en su hospital con el uso de enteroscopía para dilatación de estenosis por enfermedad de Crohn. ¿Qué rol tiene cuando la utilizan? Gracias. Yeah, so we have advanced endoscopists who do dilatación of small bowel stricturing disease. Typically, they will only do that if the segment is short, so less than 4 centimeters, if there's not a significant inflammatory component, and if there's not significant multifocal. So there may be two or three strictures, maybe, but if a patient has significant multifocal stricturing disease that works its way approximately of a small bowel, they would not do that. The other thing is once you get to the second or the third endoscopic treatment, your risk of having a perforation is higher. So sometimes, if there is a patient that is relatively high risk, either they will do it in the operating room so that we're there if we need to do something, or they'll at least schedule it on a day and let us know that they are doing the procedure if it's significantly high risk. But short segment, experienced endoscopists, lack of inflammation. Si no hay más preguntas, agradecemos a la audiencia. Siga, doctor. Todos sabemos que es la conclusión de que lo mejor es que el paciente tenga cicatrización de la endoscópica e histológica. La pregunta muy concreta es, ¿qué se hace con el manejo? ¿Se suspende el tratamiento? Si estamos con biológicos, ¿se suspende? ¿O cómo va a ser la terapia de mantenimiento para lograr esa persistencia de la cicatrización? Esta es una muy buena pregunta, porque si conseguimos la remisión histológica y la cicatrización de la mucosa, quizás podríamos parar con el tratamiento, pero por el momento no. Mantenemos el tratamiento porque nosotros cuando conseguimos una remisión, tenemos que hacer el tratamiento de mantenimiento. Entonces, hasta el punto que conozco, ninguna parte está interrumpiendo el tratamiento después que la cicatrización y la remisión histológica es atingida. Doctora Noz, si yo tengo un paciente al que se le hizo una resección y toca hacerle un seguimiento endoscópico para ver si hay recurrencia histológica, perdón, recurrencia endoscópica de la anastomosis, pero endoscópicamente no es posible llegar hasta el sitio de la anastomosis por alguna razón técnica, ¿qué seguimiento propone usted? ¿Calprotectina o imágenes con resonancia, etcétera? Bueno, la calprotectina tiene buena correlación con las lesiones neoileales, pero dependiendo de la disponibilidad se puede hacer una cápsula endoscopia que es factible. Nosotros lo hacemos allí como alternativa previa a Patency y si hay permeabilidad se puede. Tenemos incluso algún estudio que sugiere que puede ser hasta más cómoda para el paciente. Y si no, entero resonancia utilizando el índice de Seiler, que tiene muy buena correlación con el Rutschgers. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a los profesores y a la audiencia. Los esperamos entonces en 20 minutos para iniciar la presentación de casos clínicos.